Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan Gloria a ti Señor A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a Tomás Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si ustedes me conocen conocerán también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo Señor muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús les respondió Felipe hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen El que me ha visto ha visto al Padre. ¿Cómo dices muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que digo no son mías. El Padre que habita en mí es el que hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanlo al menos por las obras. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago y aún mayores porque yo me voy al Padre. Y yo haré todo lo que ustedes pidan en mi nombre para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si ustedes me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Queridos amigos, qué lindo como termina, ¿verdad? Del Evangelio del día de hoy. Y que nos invita sobre todo a cada uno de nosotros también a entender el seguimiento de Jesucristo. El seguir a Jesús significa aferrarse y hacer, dice, las mismas obras que Él ha hecho. Y por eso viene esta pregunta tan linda en estas fiestas justamente que tenemos de Felipe y Santiago, estos apóstoles. Porque Él le hace la pregunta directamente, muéstranos al Padre. Y eso nos basta, dice Felipe, muéstranos al Padre. Pero Felipe, Jesús le respondió, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. Es decir, que ser cristiano, el ser bautizado, el estar en el camino de Jesucristo, significa principalmente entonces el obrar, de acuerdo a este, entre comillas, contrato que hemos hecho con el Señor. Porque el bautismo, el bautizarse, quiere decir que nosotros nos comprometemos a sumergirnos en los valores y en los principios del Evangelio. A la peña de Jeicuá, por lo tanto, entonces, estamba y bahías, estamba y añanderajá, de acuerdo a la corrupción, umibá e umibá yá 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 pata, catuete, catuete. No podrían existir, queridos hermanos. O sea, esa es la lógica. A la peña de Jeicuá, por lo tanto, a la peña de Jeicuá, a la peña de Jeicuá, por lo tanto, a la peña de Jeicuá. Y a la peña de Jeicuá, porque después nos mete a todos en la bolsa, ¿verdad? Porque en plural le responde, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. No me conocen. Naela, no me conoces. Felipe, muéstranos. Muéstranos a todos. Nosotros necesitamos. Ya que va a ir de Jeicuá. Opea a la añanderajá, como dices, muéstranos al Padre. No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. O sea, que las obras, lo que yo estoy haciendo, pues sea, ya, po, na pelleza, co, aipio. Na pelleipio, ve. Na pelleipio. Loicó aina. La vendere, sabe, ve, na pelleza. Va, esa va a ser co, aina. Va, esa mongüeraña, de la pisa, cuero. Va, esa va a mongarú, sube, cuero. La verdad, estamos en el capítulo 14. Estamos en el capítulo 14. Por lo tanto, este es el camino que Dios mismo ha puesto en mi corazón para que yo realice. Esta es mi misión. Por eso después dice directamente, las palabras que digo no son mías. Las palabras que yo digo no son mías. Estas son del Padre. El Padre que habita en mí es el que hace las obras. El Padre que habita en mí es el que hace las obras. Entonces, también tenemos, ¿verdad? En el capítulo 8, sobre todo, de San Juan mismo, habíamos visto cómo hay una pelea también de los judíos con Jesús, ¿verdad? Porque Jesús le dice prácticamente la misma cosa. Como también las obras de ustedes son de Belsebul. Ahí les dirá justamente. Las obras de ustedes son las del diablo en todo caso. Entonces, queridos amigos, esto es para que nosotros podamos unir estos elementos por una parte lo positivo y por otra parte mirar un poco todo lo que va contra nuestra propia realización y contra el mismo hombre pensado por Dios en esta historia de la salvación. La P, Peñenbojera, Tamoyepa, Cristiano, entonces, aquí están. Estas son las obras del Padre. Yo le estoy mostrando entonces al Padre. Tanto tiempo con ustedes y no me conocen todavía. No le conocen entonces al Padre. ¿Cómo es eso? ¿Cómo me van a decir muéstranos al Padre? Estas son las obras del Padre. Esto es lo que Dios quiere. Este es el plan de salvación. Pealañandigyara oyerureañandepa que nosotros seamos felices y para que vivamos el camino de la dignidad del hombre. Y como le decía con la otra comparación, cuando le dice entonces, estas obras que tú realizas son de Belzebul, el Padre de la mentira. Entonces, ustedes son los que están realizando eso. Bueno, entonces, queridos amigos, esto es simplemente para entrar del aspecto bíblico y entender. Entonces, no hace falta pedir explicaciones ni muchos signos para decir que estamos haciendo las obras de Dios. como así también, queridos amigos, cuando comenzamos a causar disturbios, cuando comenzamos a causar pobreza, cuando comenzamos a causar ignorancia. Es decir, cuando nosotros somos causa del mal, entonces quiere decir que no le conocemos al Padre, porque no estamos haciendo las obras que Él nos pide que hagamos en nuestra vida. Que así sea. Que así sea.